Segundo ciclo de charlas educativas organizada por la Concejalía de Educación y Juventud del Ayuntamiento de Palos de la Frontera. El viernes 27 de enero a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, Infancia y Adolescencia 2.0. Cómo educar y aconsejar a los jóvenes ante las nuevas tecnologías, el impacto digital en niños y adolescentes, así como en la comunicación y en las relaciones sociales. Charla dirigida a familiares y a la comunidad educativa, impartida por la psicóloga Rocío Gómez Gómez. El viernes 27 de enero a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura, Infancia y Adolescencia 2.0. Segundo ciclo de charlas educativas Ayuntamiento de Palos de la Frontera.